Obviamente, Alma, siempre exigente, recién inaugurado el programa, me dio a conocer que había muchas pérdidas de vidas en Nuevo León, y no solamente en Nuevo León, de toda la región noreste, por cáncer de mama. Hicimos un presupuesto, hicimos el estudio integral de cuántas mujeres necesitaban la cobertura, y logramos también echar a andar la cobertura universal de cáncer para mujeres contra los cánceres de mama y más agresivos de páncreas en mujeres de Nuevo León. Y no solo eso, encontró la doctora el mecanismo para poder plantear federalismo en materia de salud, para poder cumplir lo que dijimos en campaña, que habría un nuevo modelo de salud, que Nuevo León sí podía, con sus finanzas, con sus ingresos propios, echar a andar la cobertura universal contra todas las enfermedades para todos los neoloneses, lo que es hoy una realidad en Nuevo León. Cuidar tu salud es un hecho, y estamos arrancando el programa. El gobierno del nuevo Nuevo León.